Solo quería volar a tu lado, sentirme inmortal Solo deseaba que tú me desearas tu tibieza fue un duro rival Y quebró mis alas de cristal El tiempo es la mejor medicina y también la que más duele Y tiempo hay para que te sirva tenerme a tus pies Pues mi hoy, mi después perdieron la guerra con tu ayer Fue así que a sangre fría te perdí Me encanta sobreimaginar cuando todo es elemental Me encanta pensar que soy suficiente mas me falta mucho material Para mí, tú sí fuiste especial Camino a olvidar, aceleras dejándome atrás Baja velocidad, que voy ahí detrás ¿O por qué dijiste no hay nada que temer? Pues mi hoy, al parecer, no tuvo la fuerza de tu ayer Me dices que no tienes poder No temes a las reglas romper Te dicen que no estoy al nivel No tengo una vida de papel Y lo peor Y lo peor Tu sangre fría no bastó Solo quería volar A tu lado sentirme inmortal Solo deseando que tú me desearas Tus obstáculos me dieron más Total que más